dos gringas carnal dos gringas acá el parejito se va a refinar dos gringas acá acá se va a refinar dos gringas acá, haz lo tuyo carnal hazlo tuyo acá se va a chingar dos pichos gringas acá para el piche Jairo Cortés hora de día de reyes para que los que piensan que los reyes vagos no existen si existen van a ver acá we y de paso un piche bajón acá con unas gringas a todo lo que da acá con el parejita rifándose dos gringas de pastor we con queso acá ahora si que haz lo tuyo carnal y hasta se me hizo agua la boca es lo bueno de venir bien marihuana todo se te antoja el pedo es que todo se antoja a ver ahí estamos miren mandita salsita chingos de salsa un chingos de salsa para llevar ahorita le voy a echar queso a las tortillas de harina ahí va piche tortillas de harina rifado con el queso carajo ay papaya de celaya mira lo más mira lo más son los tuyos carnal ahí está ahí está ahí lo vas a buscar en el canal de Jairo Cortés YouTube wey ya le puso nerviosa ya le puso nerviosa ya se puso nerviosa acá pues es que se está rifando dos pinches gringotas acá las mejores de la estrella aquí está las mejores gringas de la estrella wey acá en Ecatepune todo en México esa era una gringota carajo ahora sí ahora sí ahora sí manita ahí va ahora sí parajita mandales un picho saludo a toda la banda de la YouTube wey aquí le quieres mandar un saludo a la banda quieres mandalos un saludo a quien wey mandan a la estrella acá a la banda de la estrella ¿de dónde eres wey? ¿de dónde son wey? aquí de la estrella de aquí de la estrella de Ecatepune Estado de México manita un saludo a todos los acá en Ecatepune un saludo a todos los grifos dice acá el parejita se acaba de refinar dos pinches gringotas a todo lo que da manita pues chido manita día de reyes en Ecatepune Estado de México chido Roses Frides ¿3? ¿4? ¿1?